¿Qué es la curva? 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 Sí, en esta oportunidad y por la condición en la que estamos, lo hicimos por turnos, entonces cada media hora se está acercando la gente, no permanece aquí. Si bien estamos en el salón del centro vecinal, que es un lugar amplio, con todos los cuidados necesarios, pero bueno, tratamos de hacerlo así. Ya tenemos para hoy más de 8 chicos y ya tenemos también cubierto el martes que viene, así que el martes que viene estaremos con las chicas de nuevo, porque bueno, hay gente que viene de todos lados, gente de zona rural. Y también a lo mejor tenemos la posibilidad de juntarnos con las empresas rurales para acercarles la oficina de empleo también a los empleadores. También se ha vivido un hecho muy particular, ¿no? Que fue en la jornada de ayer o la jornada del día lunes por la tarde, donde el polideportivo nos llamó la atención, ¿no? Bueno, la gente, la necesidad, cuando hablamos de las cooperativas de trabajo, algo que ya habíamos mencionado. Sí, ayer vivimos una jornada muy especial y venía como muy deseado por todos y dentro de nuestros planes. Nos hubiese gustado poder hacer una convocatoria abierta, justamente por todo esto que estamos viviendo no lo podemos hacer, pero bueno, la idea fue que nosotros en su momento, cuando empezamos con el tema de los barbiscos solidarios, comenzaron 20 personas, perdón, 12 personas, después subieron a 20 y terminaron siendo 70 personas las que fabricaron barbiscos. Y desde ese momento, desde hace 50 días atrás, dijimos no podemos permanecer ciegos sin hacer nada con todas estas personas, que muchas nos comentaban cuando les llevábamos las telas, en qué situación estaban. Y bueno, entonces las invitamos a ellas, a estas personas, en esta cuestión de empezar a dar los primeros pasos, en esta cuestión también de invitar a otras personas. Nosotros estamos cerrando también lo que es el tema de estadísticas de la Oficina de Empleo, que es muy importante, porque día tras día tenemos cada vez más currículum y más personas. Entonces, bueno, en la cuestión de ir haciendo de a poco y de contactarnos con la gente, porque en realidad es eso lo que pretendemos, que la gente sea parte, que la gente nos diga, para nosotros poder gestionar de la mejor manera posible, surge esto que tiene que ver mucho con la ayuda a la economía social, las cooperativas de trabajo son, en esta instancia, muy importantes, tuvieron su importancia en el 2001, con la crisis que vivimos del 2001, vuelven ahora, y antes lo que una cooperativa tardaba un año o dos en tener, digamos, su certificación y poder funcionar correctamente, ahora están dentro de los planes de emergencia, y en máximo de dos meses ya estarían funcionando. Entonces, lo que nos asegura, trabajo genuino, rápido, para esas personas. Que quiero que quede claro, Fer, que el Gobierno Municipal, y esto fue una enmienda de nuestro Intendente, el tema de que activemos las cooperativas, la Municipalidad lo que quiere hacer es promover y fomentar la formación de las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo le pertenecen a la gente que decida trabajar en ellas. La gente se tiene que poner de acuerdo, tiene que tener muy claro los principios cooperativistas, y bueno, y a partir de eso empezar a trabajar. Quedó muy claro también lo que fue la reunión informativa con la explicación que hizo Franco, ¿no? De por ahí la gente creo que de alguna manera u otra evacuó muchas dudas, porque no es solamente decir, hacemos una cooperativa. No, Franco Videla es el capacitador, y él representó a la subsecretaría de Mutuales y de Cooperativas del Gobierno de Córdoba, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria. Nosotros quisimos que fuera así, que fuera Franco el que explicara, para que justamente a la gente no le quedaran dudas de este proyecto, que para nosotros es un proyecto que se va a hacer realidad, pero para que la gente que por ahí tiene miedo o no sabe cómo funciona, que alguien realmente con la voz autorizada, que es el que está capacitando a todas las cooperativas que se han creado en Córdoba, sea el que las entrenara en esto. Y bueno, ya les comento, desde cómo son los primeros pasos, hasta cuáles son los organismos u órganos que integran una cooperativa de trabajo, cuántas personas. Bueno, datos súper interesantes, que gracias a Dios creo que las personas lo han podido receptar muy bien, lo han entendido, y bueno, ahora seguimos continuando con ellas a ver qué reflexión les ha quedado, qué ideas a partir de esto ellas han tenido, y ver qué podemos activar, ¿verdad? Eso es lo que estamos más ansiosos a nosotros. Exacto, porque creo que lo que se interactuó reflejó que hay interés, hay veces que la gente asiste, escucha, y no alcanzás a palpitar qué grado de interés tiene, el hecho de interactuar como lo hacían, las consultas y las preguntas, bueno, también aliento. Sí, la verdad que fue maravilloso, tuvimos de todo, hombres, mujeres, algunas personas con discapacidad también, que es otra de las cosas que estamos trabajando con la oficina de discapacidad, para poder abrir el tema de los emprendimientos con discapacidad. La verdad que fue maravilloso, porque la gente nos dijo, bueno, ustedes nos van a contactar, ¿no? O sea, ustedes nos van a llamar, ustedes nos van a mandar tal cosa. Sí, claro, bueno, y cada una aparte se llevó, hicimos unas dinámicas, que bueno, vos estuviste presente y las pudiste vivir, hicimos unas dinámicas también para romper el hielo, y se llevaron todos los datos para estar en contacto con nosotras. Y bueno, y ahora vamos a hacerles unas encuestas, para ver qué les ha quedado de todo esto, y continuar a ver qué sale, y de ahí activar, como te digo, alguna cooperativa. Díamela, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un lindo día.